El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 22 de enero, la Iglesia recuerda a San Vicente. Vicente significa vencedor, victorioso. San Vicente era un diácono español y su martirio se hizo tan famoso que San Agustín le dedicó cuatro sermones y dice de él que no había provincia donde no le celebren su fiesta. Roma levantó tres iglesias en honor de San Vicente y el Papa San León lo estimaba muchísimo. El poeta Prudencio compuso en honor de este martir un himno muy famoso. Era diácono del arzobispo de Zaragoza, San Valerio. Diácono es el grado inmediatamente inferior al sacerdocio. Como el obispo tenía dificultades para hablar bien, encargaba a Vicente la predicación de la doctrina cristiana, lo cual hacía con gran entusiasmo y consiguiendo grandes éxitos por su elocuencia y su santidad. Y el emperador Dioclesiano decretó la persecución contra los cristianos. El gobernador Daciano hizo poner preso al obispo Valerio y a su secretario Vicente y fueron llevados a prisiones a Valencia. No se atrevieron a juzgarlos en Zaragoza porque allí la gente los quería mucho. En la cárcel les hicieron sufrir mucha hambre y espantosas torturas para ver si renegaban de la religión. Pero cuando fueron llevados ante el tribunal, Vicente habló con tan gran entusiasmo en favor de Jesucristo que el gobernador regañó a los carceleros por no haberlo debilitado más con atroces sufrimientos. Les ofrecieron muchos regalos y premios si dejaban la religión de Cristo y se pasaban a la religión pagana. El obispo encargó a Vicente para que hablara en nombre de los dos. Y este dijo, estamos dispuestos a padecer todos los sufrimientos posibles con tal de permanecer fieles a la religión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el perseguidor Daciano desterró al obispo y se dedicó a hacer sufrir a Vicente las más espantosas torturas para tratar de hacerlo abandonar su santa religión. El primer martirio fue un tormento llamado el potro, que consistía en amarrarle cables a los pies y a las manos y tirar en cuatro direcciones distintas al mismo tiempo. Este tormento hacía que se desanimaran todos los que no fueran muy valientes. Pero Vicente, fiel a su nombre como significa valeroso, aguantó este terrible suplicio rezando y sin dejar de proclamar su amor a Jesucristo. El segundo tormento fue apalearlo. El cuerpo de Vicente quedó masacrado y envuelto en sangre, pero siguió declarando que no admitía más dioses que el Dios verdadero, ni más religión sino la de Cristo. El mismo jefe de los verdugos se quedó admirado ante el valor increíble de este mártir. Entonces el gobernador le pidió que ahora sí le dijera dónde estaban las sagradas escrituras de los cristianos para quemarlas. Vicente le dijo que prefería morir antes que decirle ese secreto. Y vino el tercer tormento, la parrilla al rojo vivo. Lo extendieron sobre una parrilla caliente, erizada de picos al rojo vivo. Los verdugos echaban sal a sus heridas, y esto le hacía sufrir mucho más. Y en todo este feroz tormento, Vicente no hacía sino alabar y bendecir a Dios. San Agustín dice, el que sufría era Vicente, pero el que le daba tan grande valor era Dios. Su carne al quemarse lo hacía llorar, y su espíritu al sentir que sufría por Dios, le hacía cantar. Si no hubiera sido porque nuestro Señor le concedió un valor extraordinario, Vicente no habría sido capaz de aguantar tantos tormentos. Pero Dios, cuando manda una pena, concede también el valor para sobrellevarla. El tirano mandó que lo llevaran a un oscuro calabozo, cuyo piso estaba lleno de vidrios cortantes, y que lo dejaran amarrado, y de pie, hasta el día siguiente, para seguirlo atormentando, para ver si abandonaba la religión de Cristo. El poeta Prudencio dice, El calabozo era un lugar más negro que las mismas tinieblas, un cabacho que formaban las estrechas piedras de una bóveda inmunda. Era una noche eterna, donde nunca penetraba la luz. Pero a medianoche el calabozo se llenó de luz, a Vicente se le soltaron las cadenas, el piso se cubrió de flores, se oyeron músicas celestiales, y una voz le dijo, Ven, valeroso mártir, a unirte en el cielo al grupo de los que aman a nuestro Señor. Y al oír este hermoso mensaje, San Vicente se murió de emoción. El carcelero se convirtió al cristianismo, y el perseguidor lloró de rabia al día siguiente, al sentirse vencido por este valeroso diácono. San Vicente, que nos consigas del cielo la gracia de Dios, que nos vuelvan muy valientes para proclamar nuestra fe.